Ataque autorizado Que tal me iba y la verdad es que me salió una partida bastante chula Es una partida de estas de nuke town que sabéis que bueno Son rapiditas, movidas Que estoy todo el rato pues como veis moviéndome de un sitio para otro Matando por aquí, por allá, son partidas de estas Que me encantan a mi subir al canal y que las tengáis por aquí Pero os quería comentar Unas cuantas cosillas, lo primero es que Hoy vais a tener otra vez modo liga No tu maestro, ojo, sino modo liga Ya sabéis que están haciendo ahora mismo Es la pretemporada se podría decir de De todo esto, no, las partidas estas que tienes para probar Y he jugado en unas partidillas Y voy a grabarme otra, bueno Voy a grabar una, he estado jugando algunas pero voy a grabar una Y a ver que tal se me da Y así tendréis hoy por la tarde un poco de modo liga Que la verdad es que Ya hace un tiempo, ya hace un tiempo que no lo subo Y aunque os dije que muchos días subiría un vídeo Solamente ha pasado un día Pero hoy me apetece, hoy me apetece que tengáis modo liga Hoy pues os quiero subir un poquito A ver que tal se da Y aquí veis que estaban todos en la casa Llegó este momento en el que me di cuenta que estaban todos metidos en la casa Y me pensaba que estaban abajo Pero abajo solamente estaba el tío que he matado yo Y había cuatro tíos arriba O sea Estaban flipando, estaban flipando Porque digo, si están todos metidos arriba Pero bueno, lo he dicho Lo que os he dicho antes Esta partida es una de esas partidas que a mí me gustan Habéis visto que no he parado Mira, atención Estaban ahí todos metidos con el escudo Hay veces que juegas contra dobles mandos Que lo que hacen es Se meten en algún sitio con el escudo Todos campeando Y es exagerado, es exagerado Pero bueno Lo he dicho En esta partida la verdad es que me gustó bastante Porque como veis es una partida Mirad, los dos con el escudo La verdad es que es una partida que es muy rápida Son muchas bajas Aquí ya me la jugué demasiado Me disparaban por todos lados A través de la pared Bueno, bueno, bueno Y al final ahí digo Voy a salir A ver si puedo matar a alguien antes de morir Y por lo menos la lia un poco Pero nada, nada O sea, ya me puedo olvidar Porque nada Así que nada Simplemente llevo el lodestar perros Como siempre Tiro los perros antes Y ahora tiro el lodestar Y ya me termino de hinchar O sea, es una partida súper rápida Pero que Me gustaba que lo tuvieses al canal Quería que la vieses Y además quería deciros un poquito también Por lo del modo liga, ¿no? Y la verdad es que me viene perfecto Estas partidas Me las suelo guardar Por si, no sé Algún día que me apetezca subirlas Y la tenéis por aquí Así que nada, chavales Lo he dicho Lo tendréis por ahí Voy a intentar subir Unas cuantas armas Así en plan Con silenciador Y probando cositas al canal también Y tengo que deciros una cosilla Que estoy ahora mismo planeando Estoy planificando Que os diré Ya más adelante En los próximos días Os daré la noticia Pero que Una serie viene al canal Una serie viene al canal Sí, sí, sí Para este Además para este mes O sea, será este mes Cuando estrene la serie Que viene al canal Y ya veréis vosotros Que yo espero Y creo que os va a molar bastante Pero bueno, nada Ya tendréis más noticias adelante Aquí a este le meto Un triple que flipas Ahí con el C4 Que se lo cuelo en la casa Bastante Bastante guay Y nada, chavales Aquí me la jugué bastante La verdad Pero conseguí matar a este tío Antes de que me mataran a mí Sabía que era el último Y que si me la jugaba Pues podía tener la posibilidad De matarlo Y nada, me salió bien 38-1 Así que ya sabéis, chavales Debajo vuestro me gusta Favoritos esta tarde Tenéis ratu Ah, no, que no Que no es ningún ratu maestro Tenéis modo liga No, no, que no